Bueno, muy contenta. En realidad nunca me había ganado nada. Muy feliz, muy contenta. Me parece excelente, realmente fue una sorpresa muy interesante, muy bonita. Realmente lo recomiendo, es bastante bueno. Realmente muy ventajoso. A través de eso nosotros lo que estamos es pagándole la universidad a nuestra hija. Una experiencia muy exitosa, poder hacer pagos grandes en tractos. Muy bien, de hecho lo uso desde hace muchísimo tiempo y todas las compras que puedo trasladar a Tazacero las traslado. Vale la pena, es muy, pero muy, muy bueno y tiene muchísimas ventajas. Lo utilicen, que es una forma importante para que ellos hagan sus compras de una forma más tranquila, sin tener la preocupación de que tienen que pagar de contado a muy corto plazo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.